Bien, empiezo a grabar y comparto pantalla. No sé dónde está mi pantalla, está por acá. Bien, buen día. Hoy no hicimos mucho, cambié en el animómetro, pero no sé cómo andará. Al principio los veía como bastante destruídos, o prefiero no decir nada que me incrimine porque nadie hablaba, pero bueno, pues Diara ahí nos salvó. ¿Cómo se sienten? ¿Tampoco? Modo marmota por momentos. Modo marmota full, siempre el mismo día. Tal cual. Yo ya no sé ni qué martes es, si es martes y si todos los martes son así. Todos los días son así. Infrutable Brenda. Bueno, un poco para sentiar desde dónde partimos, a ver a dónde llegamos en este encuentro. Bueno, teníamos las 11 figuras de Daniel y Neraliti, tenían también un podcast, que por ahí lo podemos conversar como más hacia el final. Nosotros hicimos como, vamos a hacer como un pimponeo de algunas ideas que estuvimos pensando alrededor de las 11 figuras, así que, esto, ¿no? O sea, vamos a ir conversando. Quienes ya hayan reflexionado también sobre algunas de las figuras que vamos a estar contando, si tienen algún comentario o algún agregado, o alguna idea, o alguna pregunta, la vamos conversando. Así que, empezamos, ¿no? Porque ahí tenemos este encuentro que queremos contar y trabajar estas cosas con ustedes, pero también nos gustaría que haya espacio para que ustedes puedan interactuar entre ustedes, puedan terminar de definir algo dentro del práctico. Bien, dentro de las 11 figuras tenemos, como decíamos, ¿no? Las agrupas en ontología del nosotros, epistemología del nosotros, las prácticas del nosotros, y las convergencias del nosotros. Dentro de ontología del nosotros, ¿qué tenemos, Tom? Dentro de esa ontología del nosotros tenemos cuatro tópicos, el primero es este que dice que la identidad que nos constituye, y vieron que él empieza a hablar un poco de cómo se arma un nosotros en general, cómo se arma un común, un grupo, una comunidad, y siempre en torno a un otro. Y como que empieza a desarrollar este tema de, bueno, cómo se percibe ese otro, esa alteridad, y cómo eso, obviamente, repercute en el nosotros que armamos, y si, no sé, construimos fortificaciones, el hecho de que construyamos muros para dividirnos de ese otro, el tema que, no sé, que haya una frontera más porosa en lugar de un muro, bueno, digo, como diferentes, divisiones, muros, fronteras, con respecto a ese otro que, y negarity dice, siempre acecha a ese nosotros. Entonces es inevitable incluirlo en la formación de ese nosotros, y como que, cuando lo pensaba, vinculé muy rápidamente, no muy rápidamente, sino como que me costó, pero lo vinculé con Haraway, que es una autora que va a aparecer cada tanto acá, que en su último libro, que se publicó acá, con el nombre Seguir con el Problema, dice en un momento que propone holontes para reemplazar unidades o seres. Haraway está mucho en el tema de la individualidad, y cómo la biología, por ejemplo, empezó a ver que la individualidad, como nosotros la concebimos, que es en general desde un lugar más anatómico, digo, como yo soy, o sea, mis límites son mi cuerpo, digo, la frontera es mi piel, y eso marca un poco el adentro y el afuera con el cual yo me vinculo, mi entorno y mi persona. Tanto todos somos líquenes, que el líquen creo que es la simbiosis entre un hongo y una cianobacteria, lo busqué porque no me acordaba, como holontes, son formas de empezar a ver cómo esa individualidad está mucho más inmersa en nuestro entorno. Por eso abajo puse la definición de holobiontes, que es de donde ella trae este concepto, que es entidades formadas por la asociación de diferentes especies que dan lugar a unidades ecológicas. Si uno lo piensa así, holontes somos tanto animales como plantas, como hongos, como seres humanos. Entonces, de alguna manera, empezar a ver esa identidad que nos constituye de una forma mucho más transversal. La siguiente figura que nos propone Inherar Iti, que es de la que veníamos hablando un poco y de la que venían hablando las chicas, es la historia que somos. Esas historias, digo, como acá enfoca un poco más en los relatos. Y si somos lo que somos en virtud de que no hemos conseguido llegar a ser lo que pretendíamos. Y acá como rápidamente disparé en una foto que había publicado una vez Diego Singer, no sé si lo conocen, que es Taller de Filo en Instagram, que da muchos talleres de filosofía, a la gorra, etcétera. Bueno, lo pueden seguir, es un capo. Y en el día del maestro, él es docente, había publicado este epígrafe que está acá, que dice a todas las fuerzas que concluyeron para que mi vida se desviara hacia la aventura de la educación. Y me gustó porque no hacía tanto hincapié en la voluntad de ser docente, sino en los accidentes, en la contingencia que lo llevó a él a ser lo que hoy es, docente. Y Nerani te hace mucho hincapié en eso también, en que en los relatos que cuentan nuestra identidad, nuestra historia, también incluyamos esos accidentes, esas contingencias, porque en general la voluntad, las intenciones, las pretensiones que tiene un individuo en torno a su historia, en torno a lo que quiere ser, en torno a sus aspiraciones, suele estar atravesada por contingencias, es decir, cuestiones que son azarosas, completas como de la dimensión de lo inesperado. Y también me inculé con una charla TED de Jorge Dresler que es preciosa, de la que empieza a hablar del tango. Y él dice, si nosotros nos ponemos a pensar en el tango, y él hace como todo un recorrido de los diferentes elementos que componen al tango, como el acordeón, como instrumento medio clásico del tango, y dice, el acordeón surge en, no sé, en África, pero se ensambla en España y tiene las cuerdas de no sé qué, digo, cuerdas no, pero digo, como el tango como un entramado de muchos lugares, como un gran collage de un montón de lugares, un montón de relatos, y siempre decimos que únicamente es argentino. Entonces me gustaba como esa frase de las cosas solo son puras si uno las mira desde lejos. Ese relato que incluye también ese collage que también somos. La tercera figura que incluye Inenariti son los nativos y los inmigrantes. Y acá se puede hacer un link más rápido con eso, digo, como la relación que uno tiene con el inmigrante, pero también me gustaba pensar, quizás como también para empezar a disparar nuevas interrogantes y nuevas ideas, el tema de la justicia entre generaciones, que es un tema que también va a volver en estas clases. Hay un sitio que se llama La Carta de la Tierra que recomienda muchas cosas para, digamos, en cuestiones en materia ecológica para tener en cuenta, digamos, a la hora de intervenir y qué sé yo, y una de ellas es justicia entre generaciones, son como varios preceptos, y me gustaba ver cómo uno puede ser un nativo de una generación y los venideros podrían ser inmigrantes de estas generaciones y a su vez, digo, como viceversa, digo, nosotros siendo inmigrantes de las próximas generaciones, y me gustaba esa idea para ver también la influencia que se generan entre generaciones, digo, como pensar que nosotros hoy en día, con el impacto que tenemos, estamos siendo también inmigrantes de esas generaciones venideras. Y la última que propone la ontología de nosotros es... Perdón, Tom, hago un agregado también, ¿no? De en qué... De en estas fronteras que la semana pasada hablaba Caro, que nos ponemos, también a veces somos nativos e inmigrantes en muchos sentidos, ¿no? Como estabas hablando, o en generaciones, o en tecnología, hablábamos al inicio de la... de la cursada, ¿no? Como para pensar en esas distintas maneras en las que... vivimos los espacios y nos vivimos, ¿no? En estas fronteras que vos también decías de nuestra piel, ¿no? También es interesante como es una figura hermosa la de nativos inmigrantes. Incluso, digo, como esta frase que puse ahí de cómo la influencia recíproca, y Negraniti dice tendemos a pensar que los inmigrantes influyen más en nosotros que nosotros sobre ellos. Digo, como también empezar a pensar esa doble influencia. Él dice que incluso el inmigrante suele ser un globalizador de la cultura nativa, ¿no? Como que es una... es un viajante por el mundo que va distribuyendo toda esa cultura. Entonces, pensar también la influencia que el nativo tiene sobre el inmigrante y viceversa. Y la última es los límites de la comunidad. La última de la ontología de nosotros son los límites de la comunidad que tiene que... como que hace más hincapié en el tema de lo jurídico, lo legal, digo, como todo lo que constituye una comunidad desde lo formal, legal, jurídico, él dice que en general cuando se firman los pueblos firmantes firman esta constitución, en esa firma hay una heterogeneidad que se compacta, que se unifica en una firma. Como digo, enormes pueblos, un país inmenso, un montón de climas, territorio, geografía, se compacta en una firma. ¿No? Como ese orden constitucional intenta homologar a toda esa multiplicidad que convive, y también me pareció interesante vincularlo con el tema de la monogamia, como la monogamia como una comunidad y traía a esta autora que es muy hermosa, que es española, si no me equivoco, no, es marroquí y ahora vive en España, Brigitte Basallo se llama, que tiene este libro, que bueno, ahí dice, la monogamia es una práctica, no es una práctica, es un sistema apresor, pero como que me gustaba también pensar la comunidad, no sé, linqué con eso rápidamente. La firma que uno pone en un acta de matrimonio, ¿no? También. Al cuadro. Para constituir una familia. Claro, incluso aunque no haya matrimonio, no estén casados, uno piensa la pareja como un contrato, entonces digo, como esos límites que en el Ariti dice todo el tiempo se tienen que estar redefiniendo, porque es unos otros que desde el vamos está desgarrado, porque en cuanto más se compacta, cuanto más se fortifica, cuanto más se vuelve, digamos, ajeno al entorno y empieza a cerrarse sobre sí, más problemas empieza a tener. Espectacular. ¿Algún comentario? En el chat también recibimos comentarios agregados, discusiones que hayan tenido, mientras si no, también seguimos. Bueno. Ah, claro, sí. Ay, perdón, Sophie, dale. Bueno, luego la siguiente pregunta que se vendría a hacer en el Ariti es la pregunta por la epistemología del nosotros. Esta es una pregunta que recae un poco en preguntarnos no solamente por la categoría de nosotros y todo lo que involucra ser un nosotros, que fue lo que acaba de explicar Tom desde la parte ontológica, sino también desde la manera en que conocemos, sería la manera epistemológica. Entonces, acá vamos a tener dos figuras. La primera sería lo familiar y lo extraño. Esta figura básicamente recae en las maneras en que conocemos y entre cómo lo hacemos. Entonces, ¿qué sería lo familiar para nosotros cuando estamos conociendo y qué sería lo extraño? Acá tengo un par de ejemplos, el primero que van a ver es un ejemplo de monjes medievales que eran las personas encargadas de cierta manera de llevar el saber y el conocimiento, de registrarlo absolutamente todo en estos manuscritos y de cierta manera guardar el conocimiento. No sé si vieron el nombre de la rosa, se mía son súper fans de mostrarla, pero bueno, ahí se ve un poco toda esta idea de quién tiene acceso al conocimiento, y no solamente acceso, sino quién tiene el poder de conformar ese conocimiento, quién tiene la capacidad de decir esto sí y esto no, dónde se pone la frontera y qué es lo que queda al otro lado de la frontera. Entonces, una cosa muy interesante es que, por ejemplo, en los márgenes de estos libros medievales se hacía una cosa que era poner como dibujos de cosas monstruosas, escenas así como explícitas, todo muy sexual y todo se hacía en pequeñas miniaturas por estos monjes en los bordes de estos libros. Si algún día lo quieren googlear, por favor háganlo porque es hermoso. Pero aquí, bueno, se ve también estas maneras en que el conocimiento siempre está partido en dos lados, o sea, siempre hay categorías y nosotros somos porque sabemos algo frente a otros que no saben y no tienen ese conocimiento. La siguiente, el siguiente ejemplo sería Tintín que está acá en el Congo belga, este es un cómic que luego se hizo película muy famoso, francés, y bueno, acá la imagen habla un poco sola, o sea, acá siempre se ve esta idea de la persona que tiene el conocimiento, un explorador, hombre europeo que va a llevar un conocimiento, a enseñar, a dotar de esquemas ciertamente arbitrarios a comunidades lejanas que de cierta manera son lo monstruoso. Acá también un análisis que leí alguna vez sobre este cómic mencionaba como, bueno, un poco los rasgos y las características que se le ponen a las personas acá, a los nativos del Congo, a estas personas negras, los rasgos que se les dan, cómo se dotan de rasgos distintos a los que tiene, por ejemplo, Quintín, que se acercan mucho a una representación de lo primal, de los primates, de lo primitivo, que también da cuenta de cierta manera, como bueno, de las maneras en que concebimos el mundo y de prácticas que venimos replicando todo el tiempo. La siguiente imagen sería del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que también nos trae acá hacia lo familiar y lo extraño, porque no solamente estamos hablando de maneras de conocer académicamente, o sea, de textos, de libros, sino también estamos hablando de conformación de espacios, de privacidad, de círculos en los que ciertas personas pueden entrar y ciertamente otras no, y del conocimiento que se encierra en estos círculos. Entonces, bueno, el Consejo de Seguridad creo que es el mejor ejemplo del mundo, de un grupo selecto, de gente, de representantes de países que tiene acceso a data, información sumamente clasificada a la que el resto del mundo no la tiene y por ahí, a partir de eso, toman decisiones que influencian la vida del resto del mundo. Y el último ejemplo es Clubhouse, que sería esta aplicación nueva, que no sé si la oyeron, que básicamente es una aplicación para entrar y charlar, entrar como a salas en donde están teniendo diferentes charlas, diferentes temáticas, que un poco se vincula con esto que veníamos hablando de la fluidez en el internet, de la idea de democracia digital, de quienes pueden entrar y participar, porque bueno, acá partimos de lo familiar, una aplicación es parte de nuestro conocimiento sedimentado como ciudadanos, ciudadanas que viven en este siglo, entonces técnicamente podríamos acceder a esta aplicación, pero en realidad es que hay una lista de espera gigante y si no te invita a alguien a participar en Clubhouse, no vas a poder entrar, vas a estar en una lista de espera y acá de vuelta volvemos a la conformación de burbujas, de enclaves, de conocimiento que después se vinculan con el poder y que ciertamente crean una frontera, que es lo que conocemos, quienes somos frente a lo que conocemos y quienes son esos otros que no lo saben. Y la siguiente figura sería la figura de los que saben y los inexpertos. Esta es una figura que se viene replicando desde el inicio de los tiempos, o sea, piensen por ejemplo en el agora en Grecia, en donde había un conjunto de gente, de ancianos que eran las personas que tenían el conocimiento, tomaban las decisiones y luego frente a estos un grupo de gente que no sabe, que no tiene idea básicamente, que tampoco tiene las herramientas ni el poder para poder acceder a ese conocimiento, entonces acá, bueno, tenemos una partición clásica, eterna, y bueno, no es común, o sea, no es al azar que dos de estas personas sean hombres, porque, bueno, desde siempre, y esto lo tenemos clarísimo, el conocimiento y el poder estuvo muy vinculado a toda esta idea de la masculinidad por un lado, del colonialismo por el otro, así que, bueno, por eso la primera figura que ven acá sería la de Rousseau, Rousseau es un tipo famosísimo, pensador de la ilustración, en donde, bueno, se arranca también a plantear un poco y en este aceleracionismo del que venimos hablando, a romper con esta idea del conocimiento centrado, se habla un poco de estas ideas de libertad, igualdad, fraternidad, que fueron consignas muy valiosas que desencadenaron después en la revolución francesa, que después desencadenaron en la firma de los derechos del hombre y del ciudadano, que de cierta manera quieren hacer y quieren democratizar un conocimiento que venía sumamente aislado. Y luego, por otro lado, tenemos la figura de Edward Snowden, perdón, que sería este hacker famosísimo que estuvo refugiado durante mucho tiempo en la Embajada de Ecuador en Inglaterra, por sacar a la luz nuestros famosos Panama Papers, que eran documentos ultra clasificados, que nunca hubiesen tenido que salir a la luz y sin embargo lo hicieron. Entonces acá, bueno, está también esa cosa de la ruptura constante de la frontera y de una retroalimentación de un lado, como de los que saben y los inexpertos y como estas prácticas que están dotadas de evidencia y de normalidad, como por ejemplo, no tenemos por qué saber qué está pasando en la CIA, se quiebran, se generan rupturas y bueno, acá también se ponen en juego como las dinámicas de exclusión, porque la mayoría del mundo pasó de no tener ni idea de que esto estaba pasando con varios mandatarios del mundo a saberlo y por ahí a tomar acciones respecto a esto. Y por último, esta sería la foto, tenemos el programa Sarmiento, que también un programa que se basa un poco en la conectividad, en este derecho al conocimiento, al acceso, al saber de cierta manera al que todos y todas tenemos derecho, valga la redundancia, en el siglo XXI en el que estamos. Y bueno, de las maneras en las que esto nos permite pensar que si es suficiente por ejemplo esto para que alguien tenga acceso al conocimiento o no, como qué otras dinámicas se requieren, cómo funciona la pedagogía, como que todo esto nos permite pensar desde estas biparticiones del nosotros y de leyos, quién efectivamente tiene acceso al conocimiento y quién se para del otro lado, por qué se para del otro lado, y sobre todo, quién tiene el poder para poder generar esa ruptura. Estas serían estas dos. Bien, y ahora llegamos a las prácticas de nosotros, que es otro grupo de figuras. ¿Bian, estás por ahí? Ay, se me cogeló la pantalla. Cualquier cosa me dicen, si se me frena. Bueno, el tercer apartado es el de las prácticas de nosotros. Está compuesto por tres ejes, el primero es nuestros bienes comunes, que por ahí nos puede servir para entender un poco más la definición de un bien común, que sería básicamente aquellos bienes justamente que no hay una exclusión en cuanto a su consumo. O sea, son patrimonio de toda la sociedad en su conjunto, como puede ser el medio ambiente, como pueden ser los sistemas de salud, los sistemas de educación y la vacuna, que por ahí está bueno como hacer un poco el foco ahí. Pero bueno, ¿qué problemáticas va a sugerir Inerarity sobre los bienes comunes en la actualidad? La primera es básicamente que una sociedad diversificada, si se quiere. Una sociedad diversificada en cuanto hay muchos tratos sociales nuevos, hay nuevas minorías, que por ahí no coinciden en lo que es un bien común. Como por ejemplo es el movimiento antivacunas, si me pasás dos diapos, Sofi, ahí puse la referencia, que es por qué se ponen en cuestión algunos bienes comunes. En primer lugar, porque hay una sociedad cada vez más diversificada, cada vez más focalizada, que empiezan a generarse quizás discursos que van en contra de los bienes comunes. Y la otra problemática es que se pierde una referencia fija que antes se tenía en cuanto al garante de estos bienes comunes es el Estado. El mundo sólido, más rocoso, si se quiere, tenía al Estado como garante quizás de estos bienes comunes en la máxima expresión que sería el Estado de bienestar, quizás entre 1929 y 1970 se puede ver más claramente, pero que eso se empieza a romper a partir de la transición a un mundo más líquido, más gaseoso, con la intervención de capitales privados, de capitales internacionales, que se empiezan a fomentar también este tipo de privatizaciones también del sistema de salud y también en el tema de la vacuna está pasando eso. La mayoría de los capitales de los laboratorios occidentales que financian la vacuna son privados. Por ejemplo, está el caso de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, no me voy a orientar específicamente en los casos de Oriente, quizás de Rusia, de China, que sí son capitales públicos como Gamaleya y Sinopharm, pero por ejemplo está pasando ahora con AstraZeneca que el 97% de los capitales son públicos, pero el acceso a las patentes sigue siendo privado. No sé si se me trago un poquito. Esa sería una de las problemáticas. Y el siguiente eje que sería la proximidad, ¿Quién es nuestro prójimo? ante esa pregunta es que hay un constante aumento a la proximidad. Hay una carrera de la proximidad que se pone manifiesto a través de una mayor interactividad, una mayor instantaneidad, que hace como eje que se tengan las personas más cerca. Quizás un ejemplo son las aplicaciones como de delivery, tipo pedido ya, que uno solo apete un botón puede comer lo que podría comer en un restaurante o puede comer en su casa, que al mismo tiempo hay una contraposición entre lo cercano y lo lejano, lo cercano como lo subjetivo, lo cálido, lo personal y lo lejano como lo impersonal, lo objetivo, lo frío, lo distante. Pero Inerarity va a ser foco en la proximidad diciendo que es una construcción. Hay especialistas en formar proximidad, en crear esta proximidad. Y se me ocurrió el ejemplo del marketing político. Por ejemplo, el PRO, a partir de 2007, en sus campañas, empieza a referirse a los porteños como vecinos, quizás. Ahí, en ese juego semántico, en una ciudad de más de 3 millones de personas, una de las más grandes de Latinoamérica, se empieza a hacer foco en vecinos y no en porteños o ciudadanos. Y otra práctica también que indica de ese partido político proximidad, quizás, para pensar, es el timbreo, quizás, como para llamar a proximidad a tocarle la puerta de la casa a la gente. Pero también es una construcción, es una puesta en escena. No sé si se acuerdan, hay un caso muy específico que Macri va en 2016 a Pilar y se subió a un colectivo en una calle que no estaba afaltada, que estaba rodeado de seguridad y que la mayoría era gente que no eran personas que estaban ahí por su propia voluntad y se crea como un artificio de esta proximidad. Acá está como el ejemplo más claro, quizás, que saltó a la luz de Macri, por ejemplo, simulando esa proximidad a través de subir su colectivo como un artificio completamente elaborado. Se notan los hilos. Y esta proximidad hasta instantaneidad también nos hace siguiente día como Sophie, si podés, esta fijación que tenemos con lo instantáneo en el momento nos hace vernos siempre en donde estamos parados, siempre vernos los pies y no ver para adelante. O sea, estar concentrados más en el presente y no en el futuro. Por ejemplo, el meme es quizás una referencia a las deudas que uno empieza a hacer por ejemplo con nuestro medio ambiente sin pensar las consecuencias a largo plazo. Por eso, al no tener conciencia de lo que va a pasar a un corto o mediano plazo, ni siquiera hablo de largo plazo, nosotros, los contemporáneos, los que habitamos el ahora, los que estamos preocupados por la instantaneidad, por la proximidad, seríamos ocupas del futuro. Estamos limitando y no estamos tratando con justicia intergeneracional que había mencionado Tommy, a nuestros futuros cohabitantes o a nuestros futuros. Entonces, ¿por qué deberíamos pensar un nosotros futuro? Quizás sería como la pregunta final, así yo cierro yo porque queda poquito tiempo, básicamente, ahí puse un reloj que está en Nueva York, ahí en la presentación puse el link a donde redirige, es un reloj que está en Nueva York que es como un countdown de la huella de carbón, si se quiere, si en siete años y 102 días no dejamos de consumir tantos kilos de carbón por día, vamos a colapsar climáticamente, básicamente, y la pregunta al final sería, ¿por qué pensar nosotros en el futuro? Sería básicamente, para mí, a corto plazo, me gustaría dejar abierta la pregunta, pero a corto plazo respondo y sería para subsistir, para sobrevivir. Dale, sope. Ahí va. Gracias, Jan. Buenísimo. Bueno, y ahí tenemos, y después esta esta otra diapositiva antes de seguir con las últimas dos figuras, para mostrarles también cómo podemos pensar, ¿no? Algunas de estas dos figuras, porque justo los ejemplos que les traje para estas últimas dos tienen que ver con esta exhibición, que es una exhibición de Barcelona, de una escuela de diseño de Elisaba, se llama, que les invitamos muchísimo a revisarla, porque tiene una forma muy interesante de abordar problemas contemporáneos, quizás desde el diseño, desde la comunicación, como lo hacemos nosotros, pero sí que puede llegar a ser muy interesante para que la puedan explorar, quizás la pueden explorar incluso, no sé, si en el recreo, en el contexto de mientras esté preparando la entrega, porque parte de algunas preguntas. Y para pensar la convergencia del nosotros, que es el último grupo de preguntas o de figuras que plantea Inerariti, tenemos dos ejemplos que están vinculados a esta exhibición y por eso están ahí. En primer lugar, tener en cuenta esta búsqueda ante última figura que tiene que ver con la reiteración de la pregunta por nosotros, ya en el plan que nos proponía Jan, de por qué es importante también hacernos esta pregunta más allá de cómo nos constituimos. Y tiene que ver con cómo incluso podemos modificar y converger, cómo podemos modificar esa noción que tenemos de nosotros. Lo decíamos ya la semana pasada, por ejemplo, acá tenemos una pregunta, un proyecto que es la Chessy, que se pregunta por cuál es el límite entre lo artificial y lo natural. Y les propongo mucho que vayan a ver esta exhibición porque también está muy linda armada. Este es un proyecto que busca tratar de entender o de usar, diseñar a partir de textil, es una propuesta de diseño textil que utiliza y piensa las telas desde una manera inspirada en la naturaleza, inspirada en cómo hacen, por ejemplo, qué figuras hacen las abejas, o cómo podemos utilizar la lana, o cómo podemos utilizar distintas tramas que ya funcionan en la naturaleza, la cera, por ejemplo, para pensar nuestros materiales del futuro, que ya en gran parte los estamos utilizando, pero los estamos utilizando de una manera distinta, sin aprovechar la potencialidad que pueden llegar a tener en este mundo en que estamos tratando de buscar que sea cada vez más sustentable, y ir hibridando esas relaciones que tenemos entre lo artificial y lo natural. Y, por otro lado, tratando de ir borrando esos límites que nos pusimos, que nos pusimos y que son una construcción. Y, por otro lado, la construcción de la universalidad, también, de entender esto, de que nosotros casi nunca somos todos, cuando hablamos de nosotros siempre estamos excluyendo a alguien, y eso lo venían hablando los chicos antes, y pensar en un futuro también, en cómo podemos pensar este mundo que hoy está fragmentado, y que lo vemos cada vez más global, pero cada vez más fragmentado, cómo podemos repensar esa construcción de universalidad. Y, por ejemplo, acá tenemos otro proyecto de esta misma extinción sobre aquapionías, sobre cómo alimentamos a 10.000 millones de personas, que serían, bueno, en un futuro que podamos llegar a ser la humanidad entera, y tenemos aquí un ejemplo de esta propuesta, que es para pensar sobre cómo poder producir alimentos en un contexto urbano, cada uno desde su casa, a partir de proyectos que se conozcan, de, ¿cómo se llama? Aquaponia, bueno, esta posibilidad de hacer ecosistemas dentro de un mínimo espacio usando agua, plantas con sistemas de autorriego que a la vez también alimenten el ecosistema de abajo, incluso poder criar peces, o sea, en algunos casos para comer, en algunos casos para seguir sosteniendo este ecosistema y que puedan seguir también creciendo estas plantas, son muy interesantes, o por supuesto cuestiones alimentarias, ¿no? Son muy interesantes cultivar, se puede cultivar hortalizas y criar peces a la vez, es un proyecto muy interesante que uno mismo puede empezar a cuestionar, nos queda menos de un minuto, por lo cual yo les voy a dejar para que exploren esta exhibición y volvemos al link dentro de a los 15 minutos y 55 como siempre, así podemos retomar la conversación, pero básicamente hasta ahora llegamos a todas las figuras, todas las preguntas que surjan las conversamos después de que termine este minuto, ¿les parece? Dale, profe. Les dejamos ahí el link para que exploren, y nos vemos 9 y 55. Estoy de acuerdo, estoy más de acuerdo con vos en ese sentido, también tengamos en cuenta que el texto tiene por lo menos 10 años y aunque parezca como súper cercano, en realidad las discusiones que hemos tenido en estos últimos 10 años y en cómo se ha digamos cómo se han visto por ejemplo las redes sociales en estos últimos 10 años ha variado ha cambiado teníamos sobre todo a principios de los 2000 este texto de 2010 es como que está en esa transición en los 2000 teníamos una esperanza unas expectativas crecientes sobre esta posibilidad democrática de las redes que sin duda todavía algo existe esta posibilidad que incluso Carolina de alguna manera también echaba de esta posibilidad de tener acceso a información que quizás antes no teníamos bajo ningún punto pero pero al mismo tiempo con nuevos sesgos con nuevas problemáticas con nuevas formas con nuevas relaciones de poder que sin duda siguen afectándonos y bueno y en contexto digamos fake news también había antes solo que ahora se magnifica y se reproduce y lo reproducen personas cercanas a nosotros que nos hacen sentir a veces que es más verdad porque lo publica mi hermana mi madre mi tío mi padre y sin embargo en realidad bueno justamente tenemos que tener muchísimo cuidado en qué tomamos como verdad qué tomamos como analizamos y cómo nos damos cuenta de ese tipo de información y cómo podemos también concientizar o incluso democratizar el saber en el punto de democratizar cómo hacemos para entender que una noticia puede ser verdad o no verdad dependiendo de bueno de las fuentes que utiliza de dónde de cómo de cómo estructura ese mensaje de por dónde llega o no llega ese mensaje ¿no? y demás pero sí es súper súper interesante para problematizar y ustedes lo pueden justamente o sea no es que tienen que estar de acuerdo nunca por favor tienen que estar como repetir y estar de acuerdo con los autores que traemos también para nosotros son autores que entran en una conversación y que en algunos casos están más cercanos a lo que pensamos que otros ¿no? pero sin duda bueno es un poco la propuesta que ustedes puedan identificar a partir de les propusimos estas figuras porque nos parecían que describían un todo bastante complejo y bastante interesante pero que pudieran encontrar por dónde ingresar ustedes ¿no? con casos con ejemplos con problemas que les interesen a ustedes mismos ustedes mismos vieran que nos dividimos parte de la presentación en cuatro y de alguna manera se mostraban como la perspectiva de uno o de otro de cómo relacionamos y vinculamos con lo que nos pasa con la realidad con lo que nos lleva o nos motiva o nos desmotiva en algún caso y podemos digamos si ustedes pueden hacer exactamente lo mismo y la pregunta que nos hacemos es la pregunta que nos hacía Niana al final porque nosotros estamos pensando en una cápsula del tiempo para hablarnos a nosotros mismos o a nuestros parientes del futuro dentro de unos años y nos vamos a preguntar eso ¿por qué es relevante esto que nos estamos planteando hoy que se escuche que sea que sea escuchado en un futuro relativamente cercano pero en un futuro en fin porque no nos queda según ese reloj en New York no nos quedaría tanto tiempo así que bueno un poco esa es la propuesta no sé si pudieron explorar un poco de la exhibición pero algo que nos interesaba de esa exhibición es que parte de una pregunta para poder contar un problema parte de una pregunta muy fuerte que le permite al diseñador en este caso pensar ese objeto en este contexto entonces nosotros le vamos a pedir lo mismo que ustedes más allá del caso del tema o de la figura que les haya interesado indagar que puedan hacerle a esa figura o a ese autor si quieren un cuestionamiento una pregunta que les dispare esa posibilidad de contar incluso de narrar por ahí no vamos a ahondar mucho en el podcast porque no de Jorge Carrión que también nos podían haber escuchado para hoy no vamos a ahondar mucho ahí para poder trabajar un poco más es un podcast bastante interesante y creo que ustedes lo pueden desarticular también con independencia y autonomía pero un poco lo que Carrión siempre nos va a estar trayendo sobre todo también lo hemos escuchado en sus podcasts de Solaris este poder que tiene la narrativa y eso cómo narramos lo que nos pasa y esto es un poco lo que se van a estar enfrentando ustedes cómo narrar en este podcast esto que nos pasa con esta pregunta en el contexto de esta figura que eso es más a nivel de armado teórico o armado incluso metodológico que le estamos proponiendo pero sí cómo narrar aquello que nos atraviesa y que sabemos que va a ser relevante y va a seguir siendo relevante en un futuro o por lo menos si no lo pensamos hoy en ese futuro puede traernos también otras complicaciones u otros debates así que lo que les voy a proponer nosotros tenemos acá todos los equipos que se han conformado que nos han enviado por Telegram así que ahora en breve vamos a ir dividiéndonos en estos en estos equipos para poder tener un ratito para conversar lo que les vamos a pedir es que ahora nos vamos a dividir en estos equipos de ustedes que se desarmaron para poder seguir bueno planteándose esta figura que quieren trabajar discutir él o los casos que trajeron para poder pensar esta figura pensar esa pregunta si quieren y lo que vamos a estar haciendo es un juego que es el de los cinco por qué que es básicamente preguntarse muchas veces por qué nos parece relevante esto que trajimos para plantear ¿no? uno tiene que responder a la primera pregunta y con en base a esa respuesta empezar a cuestionar cada una de las palabras que eligió dentro de esa dentro de esa respuesta e incluso volver a repreguntarse a ver si no hay algo más que está también teniéndose en cuenta dentro de esta problemática ¿sí? podemos hacer algún ejemplo ¿no? tenemos este caso ¿no? entonces decimos bueno ¿cómo alimentamos a las 10.000 millones de personas? ¿por qué nos parece relevante eso? y porque somos cada vez más en este mundo y necesitamos tener una fuente de alimentos ¿y por qué nos parece relevante eso? y porque hay una brecha hay una mala distribución si bien hay una gran producción de alimentos por un lado hay una muy mala distribución ¿y por qué nos parece relevante eso? y porque muchas personas quedan afuera ¿no? si nos vamos como ahondando en el problema a partir de hacernos una y otra vez la misma pregunta ¿no? para poder ir describiendo y ir desgranando un poco más el problema que queremos abordar ¿sí? así que lo vamos a hacer eso en este Padlet que les vamos a compartir por chat que el chat lo tengo por acá ahí están ahí están ahí están pudiendo todos ingresar al Padlet no llegó software o a mí no me llegó disculpen lo puse en la sala de espera me quedó en otro mensaje ahí va ahora sí ahora sí disculpen bien ¿tienen alguna pregunta que quieren ir haciendo mientras voy preparando las salas de grupo? ¿hay alguien que todavía no tenga grupo dentro de los que están aquí? ¿no? 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 Te hago una pregunta sobre lo de los casos ¿se refieren a casos como específicos conocidos o pueden ser casos cotidianos que vemos todos los días? ¿conocidos y cotidianos cuál sería la diferencia? porque no me refiero como un caso conocido como que salió en las noticias por ejemplo o algo que que nosotros vemos en la calle comúnmente y como como cuestionarnos es un poco pueden elegir digamos en la narrativa que quieran o sea pueden elegir narrar que digamos pueden hacerlo desde lo cotidiano lo que sí tiene que tener tiene que ser narrado en ese sentido porque tiene que ser tenemos que entender a qué se están refiriendo porque bueno la vivencia cotidiana de UNES puede no ser la vivencia cotidiana de otros entonces por ahí sí sería bueno me parece que tendría que escuchar la propuesta en concreto para saber si tiene relevancia o no pensemos en que esto va a ser escuchado también en un futuro y que pueda ser reconocible pero sí la propuesta de que sea un caso tiene que ver con que puedan abordar y cuestionar a partir de de un común pero si ustedes quieren hacer alguna narración sobre un cotidiano pueden hacerlo también dependerá digamos de cómo esté construida esa narración no sé si termino de responder estoy armando las salas por eso tardo un ratito profe en el padlet no se puede editar qué raro ahora me fijo lo que sí vi que se puede hacer perdón es tipo crear una publicación podemos copiar y pegar sería como esa dinámica para que cada grupo tenga su ah sí eso es lo que tienen que hacer sí claro bien bien bueno entonces acá no hay nadie que no tenga que no tenga grupo ¿no? bueno yo ahora voy a dar para que ustedes se puedan asignar si tienen la última versión de Zoom debería poder darles la posibilidad de autoasignarse a los equipos ¿sí? así que van a tener unos 15 minutos para conversar estas preguntas que están en el padlet con cada uno con cada equipo y como se van a autoasignar se van a asignar a las salas de estas letras ¿sí? dependiendo estas perdón dependiendo estas letras que les tocó ya cada equipo sabe qué letra le tocó sino igualmente cuando inicio les van a quedar esto en la pantalla así ya se van buscando y se van asignando automáticamente si alguien no se puede asignar los asigno yo por supuesto ¿les parece? sí, sí dale sí, perfecto sí, genial buenísimo entonces hasta y media vamos a estar trabajando en esto bien entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer para la primera entrega? ustedes están se encuentran en el campus en esta parte van en general se encuentran cuando inician en general en la pestaña general van a trabajo práctico final y evaluación ahí tienen la consigna completa pero ya tienen la tarea habilitada de la primera entrega hacen clic en primera entrega y ahí les aparece esta posibilidad de abrir el template que van a usar para esa primera entrega que es muy cortito tiene toda la consigna que ya la habrán visto y después le da como una ficha a completar y ven que lo que tienen que desarrollar es bastante expuesto pero por eso les pedimos que sea profundo porque sea corto no significa que sea como fácil y como rápido de sacárselo de encima sino que cada palabra tiene que estar pensada porque ese es como el problema cuando nos encontramos con el poder de síntesis que queremos tener piensen que esto es el punto de partida de la conversación que ustedes van a tener y que van a grabar y que van a incluir como episodio de su podcast todavía no les pedimos que graben nada simplemente acá es como estamos como pensando la pregunta inicial y lo que va a estar detrás de esa conversación que van a tener en este en este episodio ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Profe ahí en el punto que hay que poner actores o podcast ¿tienen que ser sí o sí de los programas de la materia o podemos incluir otros? Pueden incluir otros pero tiene que sí o sí estar las conversaciones de la materia O sea pueden agregar si tienen otros autores que les llamen la atención que hablen sobre los temas que están interesados en incluir lo pueden hacer pero tengan en cuenta que también lamentablemente esto es una materia oficial dentro de su plan de estudios entonces tienen que trabajar con los materiales que también les proponemos nosotros para poder nosotros entender que ustedes manejan los temas que estamos conversando de eso se trata ¿no? Es parte de la propuesta Ahí decía como que tenemos que elegir un caso nada más y en ese sentido profundizarlo o elegimos dos tipos podemos elegir varios porque en esa como que me perdí Pueden elegir varios tengan en cuenta que en algún momento van a tener que acotar su propuesta primero porque tienen que contar primero porque ya en esta primera preentrega tienen que hacer bastantes cuetos y después tienen un episodio de no más de cinco minutos para producir entonces no pueden hablar de todos los casos puede que elijan un caso principal y en todo caso lo que quieran hacer es bueno esto se pudo ver también antes en este otro esto se puede ver en este otro si quieren como diversificar y después seleccionar pero pero lo ideal es que puedan anclarse si no es en un caso por lo menos en un tema en un problema específico porque si no se nos va el mundo y los alrededores es un ejercicio que tenemos que ir haciendo como investigadores no podemos hablar de todo tenemos como elegir hacer un recorte incluso perdón también pensaba en los en los otros episodios del podcast que les pasamos de Carrión que tiene muchos que incluso digo como si bien hay algunos sugeridos en el programa hay muchos de los cuales también se pueden agarrar que plantean diversos temas Un comentario para el grupo de Bianca que acabo de encontrar algo que estaban trabajando fronteras es un caso que se me cortó la sesión que es que Dinamarca está tratando de suprimir los guetos si se quiere de personas de un país en específico o sea reduciendo a partir de porcentajes tipo 30% de miembros de la comunidad que no sean occidentales como quizás es un caso que les puede servir para elaborar fronteras y demás Gracias Ian Excelente bueno y nosotros en el chat de Telegram en realidad quienes se hayan se pueden meter tanto en el canal de transmisión y ahí solamente pueden dejar comentarios en alguna publicación vamos a dejar una publicación para preguntas sobre la entrega para que puedan hacerlas ahí también algunos se suman al chat de la comisión también pueden hacer preguntas por ahí pero lo digamos estamos y también pueden hacerlas por mail por supuesto estamos abiertos abiertes a que nos hagan todas las preguntas que quieran pero bueno eso van a tener que a lo largo de la semana ir cerrando porque tienen esta entrega por cumplir que es como el primer paso el primer bastión del que nos vamos a servir para poder empezar a diseñar el resto del podcast que va a ser encapsulado Jimena preguntas si hay que elegir una sola figura o pueden ser dos una sola es lo ideal elijan una puede ser que algunas figuras como ven se solapan entonces puede ser que empiezan te anclan en una figura y puede que toquen de costado o tangencialmente alguna otra pero les pedimos que elijan definan una y puedan profundizar ahí pensaba también mientras pasaba por los grupos como que por ahí es importante también tener en cuenta que en el ariti en el epílogo son 11 figuras que se basan más que nada en la pregunta de el nosotros porque él empieza por esa pregunta ¿a qué llamamos un nosotros? y cómo se constituye desde diferentes iba como iluminando ese nosotros de diferentes enfoques pero como que la pregunta también está ahí porque me acordaba pasé por un grupo que estaban en un caso más de un influencer que se veían las fronteras entre ficción y realidad que estaba bueno o el tema de la proximidad que también surgió mucho pero también pensarlo en esto de nosotros que él retoma mucho no necesariamente para retomar tal cual lo que dice él pero sí como para tenerlo en cuenta la pregunta es por nosotros muy bueno totalmente bueno es la gran pregunta de la filosofía ¿no? ¿quiénes somos? ¿qué está? así que súper súper relevante para pensar que cada uno de los casos en realidad también estamos como autopreguntándonos también todo el tiempo bueno entonces hacemos eso les vamos a estar dejando esta grabación la presentación en breve en el chat y luego les dejamos este espacio de preguntas por si tienen alguna otra en el campus con que uno o una del equipo del grupo suba ya están agrupadas así que con eso basta pero bueno eso será la semana que viene para la semana que viene no les vamos a pedir más que hagan la entrega si vamos a trabajar con la tour lo van a ver en la presentación cuando la subamos que les vamos a contar que vamos a trabajar con el texto de la tour pero queremos que se concentren en la entrega así que nada no les vamos a pedir que lo traigan leído pero si en el campus ya tienen en el cronograma que capítulos de la tour vamos a trabajar y demás pero preferemos que se concentren en la entrega vamos a charlar un poco sobre ese tema y bueno y seguir trabajando con sus propuestas así que es todo así que si alguien tiene alguna pregunta se puede quedar pero los que no tengan más preguntas si quieren yo dejo de grabar y pueden estar bien